El mercado de los celulares está compuesto por miles de modelos diferentes que podemos agrupar por sus sistemas operativos, su tamaño o su precio, y si hay mucha variedad ya que puedes encontrar celulares baratos y muy buenos en 2022, pero que un teléfono sea barato no es sinónimo de que sea malo al contrario muchos son muy buenos y por su precio valen mucho la pena antes de pasar con los tres celulares te invito a que te suscribas y le des un buen like al vídeo sin más comenzamos la dura competencia ha facilitado que sea más sencillo encontrar celulares económicos en el cual te dé un buen rendimiento a un precio bastante bajo patente porque este es uno de los teléfonos más baratos que puedes comprar en estos momentos en el cual es el poco x3 pro que cuenta con una pantalla y ps de 6,67 pulgadas de resolución full hd plus y tasa de refresco de 120 g como vemos en el vídeo se ve una pantalla excelente la unión entre el gran tamaño y los 120 g permite que se pueda usar el celular para ver vídeos y series con la mejor calidad el procesador del teléfono es el qualcomm snapdragon 860 y si es muy bueno el chip puede mover todas las aplicaciones y juegos que tú quieras e incluso los más pesados tú tienes que elegir entre 6 u 8 gb de ram de 128 o 256 gb de almacenamiento de 5160 mil amperios con 30 watts de carga rápida en cuanto a la cámara es un punto algo negativo ya que nos sorprende mucho pero en lo demás está de sobra sin duda un celular que por su increíble calidad relación precio que vale la pena comprarlo en 2022 el redmi note 10s es un celular delgado y ligero con un peso por debajo de los 180 gramos tampoco es un terminal muy grande pues se equipa una pantalla amoled de 6,43 pulgadas con resolución full hd plus por lo que verás cualquier película o vídeo muy bien el cerebro del celular es el mediatek helio g95 un procesador con potencia más que suficiente para el día a día además está preparado especialmente para ejecutar juegos por lo que podrás jugar a tus títulos favoritos sin miedo a que se te trabe mucho también es un terminal completo en la fotografía con una cámara principal de 64 megapíxeles que obtiene buenas imágenes aparte otro punto fuerte es su batería con una capacidad de 5000 mil amperios con carga rápida de 33 watts por lo que te durará bastante la batería y por su carga rápida no tendrás que esperar mucho un celular a un precio bastante bueno con un rendimiento muy potente batería y cámaras más que sobresalientes lo cual vale mucho la pena comprarlo en pleno 2022 el poco m3 pro 5g es algo que uno no lo puede creer ya que además de un bonito diseño con colores llamativos como el amarillo el m3 pro 5g gusta también por su pantalla y psd 6,5 pulgadas con resolución full hd plus y atención tasa de refresco de 90 gps que significa esto que por un precio muy económico puedes ver el contenido de tu celular con nitidez y fluidez en los movimientos el mediatek dimensity 700 tiene como potencia lo que lo convierte también en un celular capaz de conectarse a las redes 5g puede tener 4 o 6 gb de ram de 64 o 128 gb de almacenamiento además cuenta con una batería de 5000 mil amperios con carga rápida de 18 watts que puedes alcanzar hasta los dos días de uso sin duda un teléfono muy pero muy bien en cuanto al precio y que te dará de todo como el rendimiento y la batería la verdad vale mucho la pena que lo compres en este año 2022 mío 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 así que esto es todo por hoy te dejo dos vídeos para que los cheques no olvides dejar tu like y suscribirte adiós